¡Suscríbete al canal! 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 Y al dar la descarga de informe, pues ya te lo descargarías, como acabo de hacer, ¿vale? Aquí tienen unas preguntas, cuánto vale tu casa, para quién es útil el valor de viviendas, propietarios, compradores, inquilinos, por qué es importante utilizar el sistema de valoración de viviendas, cómo funciona la herramienta de valoración online, así valorar, ¿vale? Aquí te dice una serie de cosas para que no te tomes en serio o al 100% esta valoración como que sea la más válida. Aunque ya te digo que está muy bien, muy bien lograda, ¿vale? Con lo cual, ya habríamos llegado al final de la valoración. Muchas gracias por tu tiempo, espero que te haya gustado esta valoración. No sé si conocías cómo valorar viviendas a través de Seguro Santa Lucía. Si te ha gustado o lo acabas de descubrir, pues darle un like. Y por favor, suscríbete también a nuestro canal, súmate a nosotros, donde podrás descubrir otros vídeos nuevos que vamos a ir publicando. Y recuerda que si tienes una empresa y necesitas un asesoramiento, también te lo podemos dar. Muchas gracias por tu tiempo otra vez y que tengas un feliz día.